diariamente internet nos bombardea con cantidades absurdas de información por medio de noticias tweets historias y vídeos en youtube donde la gran mayoría de esa información pasa desapercibida esto debido pues a que nuestro cerebro no da pa tanto y la mayor parte del tiempo estamos en la pendeja viendo fotos de viejas algonas en instagram pero tú tranquilo que aquí estoy yo para darte esos datos de los que no te enteraste o que simplemente habías olvidado y es por eso que el día de hoy basura galáctica presenta 25 datos inútiles parte 3 durante siglos los humanos hemos visto la luna con mucha curiosidad preguntándonos qué habrá detrás de ella o sea el lado oscuro de la luna y por si no estabas enterado el lado oscuro de la luna es este que estás viendo en pantalla y no no hay bases alienígenas ni nada que se le parezca esta foto fue tomada por la nasa en 2015 el mundo está lleno de leyes absurdas y me atrevería a decir que todos los países tienen por lo menos una ley ridícula que no tiene ningún sentido y eeuu no es la excepción ya que en el estado de nueva jersey está prohibido hacer esto o sea sorber la sopa ya se parece mentira pero es en serio es ilegal tomarte el caldito de tu marucha en haciendo ruidos que mal pedo en 2012 una agencia de investigación contratada por el gobierno de australia inventó un tono cuya función era crear rechazo a las cajetillas de tabaco este color es una combinación entre el verde y café caquita llamado pantone 448 c que es hoy en día considerado el color más feo del mundo el hipotálamo es el órgano encargado de regular la temperatura de nuestro cuerpo y cuando hace mucho frío pues esta parte del cerebro baja la temperatura de nuestras extremidades para mantener el calor en nuestro abdomen donde se encuentran los órganos vitales pero para no descuidar tanto la temperatura el cerebro manda impulsos a nuestro cuerpo lo que provoca movimientos involuntarios y esa es la razón por la que temblamos cuando tenemos frío por si alguna vez te lo preguntaste el nombre completo de barack obama es barack hussein obama jr el de donald trump es donald john trump y el de vladimir putin es vladimir vladimirovich putin una de las marcas de electrodomésticos más famosa del mundo es general electric y este es su logo que de seguro ya conoces pero algo que muy pocos saben es que esta empresa fue fundada por el mismísimo thomas alba edison el mismo que inventó el foco bueno no lo inventó él pero fue quien lo mejoró para que durara mucho tiempo encendido sin que se fundiera y otra cosa que pocos saben sobre esta empresa es que aparte de fabricar refrigeradores también fabrican turbinas para aviones hay no más para que te pegues un queso si creías que rafa márquez o runy ya son muy viejos para andar jugando fútbol pues eso no es nada actualmente el futbolista más viejo del mundo es el señor robert carmona que a sus 54 balas aún sigue jugando fútbol de forma profesional y tiene el récord tienes del futbolista más longevo del mundo bueno pues al way de seguro ya no se le para pero no hay portero que le pare una el teclado qwerty es la distribución de teclas más común del mundo que por cierto se llama qwerty porque es la palabra que se forma con las primeras seis letras del teclado pero además de este sistema existen varios tipos como el devora quarts y acerti con muchas variaciones dependiendo del idioma y país que si de un día para otro nos cambiaran el teclado lo más seguro es que nos tardaríamos mucho tiempo en escribir la palabra pene según un estudio realizado en australia acariciar un cocodrilo antes de apostar provoca que las personas apuesten más y por lo tanto pierdan más dinero así que si algún día vas a las vegas aléjate de los cocodrilos si alguna vez usaste papel aluminio tal vez te diste cuenta de que el papel tiene un lado más brillante que el otro pues esto no es coincidencia según los fabricantes de este papel el lado opaco debe quedar hacia adentro cuando quieres refrigerar y cuando quieres hornear el lado opaco debe quedar hacia afuera esto porque el lado opaco refleja menos luz y absorbe más calor los bloques de color son esos espacios en el paquete de un producto donde se pueden ver los colores y tonos que se utilizaron para la impresión del diseño de dicho paquete y sirven más que nada para que los fabricantes les sea más fácil identificar si la envoltura está teniendo problemas de impresión o falta de tinta de seguro alguna vez te has preguntado de dónde carajo sale el agua del mini split y si parece magia pero en realidad es algo muy simple el agua del mini split es producto de la condensación es como cuando tienes una cerveza bien fría y la botella empieza a sudar en el caso del mini split el radiador o como se llame está frío jalando aire caliente de la habitación entonces el radiador empieza a sudar como la botella de cerveza y toda esa agua pues sale por un tubito afuera de tu casa no tiene más ciencia en un vuelo de washington a dallas el avión tuvo que aterrizar de emergencia porque algunos pasajeros se quejaban de que olía quemado y cuando aterrizaron revisaron todo el avión agentes del fbi y encontraron cerillos quemados bajo unos asientos entonces interrogaron a las personas que iban en esos asientos y una mujer confesó que estaba aprendiendo cerillos porque se venía pedorreando y no quería que los demás olieran sus flatulencias o sea qué pedo desde que existen los memes ha habido uno que nunca pasa de moda y es el meme de chuck norris y esto debido pues a que chuck norris es el amo un semi dios casi invencible en las películas pero esto no es sólo en las películas sino en la vida real y dime a cuántas personas conoces que hayan sobrevivido a dos infartos en menos de una hora pues chuck norris efectivamente le dieron dos infartos seguidos y logró sobrevivir qué bárbaro qué crack es este hombre durante mucho tiempo las personas que viven en latinoamérica se han preguntado por qué las casas en eeuu son de madera acaso no es más resistente el concreto pues están en lo cierto el concreto es más resistente pero la madera es más flexible y como eeuu es una zona altamente sísmica pues las casas las hacen de madera para que soporten la sacudida desgraciadamente no son resistentes al fuego abdul asís alcazar es un actor cantante y presentador de televisión quien en abril del año 2013 fue detenido y deportado de arabia saudita por ser demasiado guapo si ser guapo es un delito me declaro culpable chupa chups es uno de los caramelos más famosos del mundo esto pues porque son muy baratos y deliciosos pero algo que muy pocos saben es que el logotipo de esta marca fue diseñada por el mismísimo salvador dalí uno de los artistas surrealistas más aclamados del siglo 20 que si no lo ubicas era un güey que parecía más comediante que artista sólo con ver su bigote sabrás por qué lo digo la carne es uno de los alimentos más consumidos del mundo en sus distintas presentaciones ya sea pavo res cocodrilo o lo que se les ocurra y una de las dudas más grandes sobre este alimento es a qué sabe la carne humana pues a lo largo de la historia se han entrevistado a una innumerable cantidad de asesinos seriales y la mayoría han coincidido en que la carne humana sabe a carne de cerdo pero un poco más fuerte así como carne de cerdo con vinagre tú no estás para saberlo ni yo para contarlo pero el vídeo original de los g-mi-2 se llama alexis texas wonder woman últimamente están muy de moda los videojuegos de mundo abierto como zelda bread of the wild gta 5 o los famosos battle royale y por si tenías la duda de cuál es el juego con el mapa más grande de la industria de esta generación pues ese título se lo queda just cause 3 esto claro refiriéndose a un mapa completamente programado y que no se genera automáticamente como el minecraft y también dejando fuera los videojuegos online o de carreras ya que en esto sólo se diseñan las fachadas de las casas y como dato curioso el mapa de just cause 3 te tomaría 8 horas cruzarlo caminando si alguna vez viste un juego de fútbol americano de seguro habrás notado que algunos jugadores se pintan unas líneas negras en las mejillas bueno pues estas cosas se supone que son para evitar el resplandor de la luz y mejorar la visión pero actualmente lo usan no más porque creen verse más agresivos y que mello el caramelo que vemos normalmente afuera de las barberías tienen su historia cuenta la leyenda que estos tubos de colores son así porque en la edad media los dentistas también eran médicos y cada vez que realizaban una cirugía ponían a secar las vendas enrolladas en un tubo blanco el blanco representa las vendas el rojo la sangre y el azul a tu puta madre perdón el azul no se sabe con exactitud que signifique pero se ve chido oliver crane es un joven estadounidense quien en el año 2018 se convirtió en la persona más joven en cruzar el océano atlántico remando sólo no mames qué miedo salió desde áfrica en diciembre estuvo 44 días en medio del océano y llegó hasta el caribe remando según un estudio realizado por la universidad de harvard las tortugas consumen tanta cocaína que algunas hasta se les queda el popote atorado en la nariz obviamente es mentira no se me ocurrió que poner en este puesto por favor dejen de usar popotes actualmente el logo más caro del mundo es el logo de verysign el cual costó mil millones 280 mil dólares ya sé yo también me quedé con un cara de watafa cuando vi el precio pero saben que es lo gracioso es que hay un logo que se parece un poco porque también tiene una palomita y es el logo de nike que costó 35 dólares toma eso capitalismo y bueno gente eso fue todo por el vídeo de hoy muchas gracias por verlo hasta el final no olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo sígueme en twitter en arroba basura galactic con k al final yo soy juan gutiérrez y nos vemos en el próximo vídeo